¡Suscríbete al canal! ¡Nos 90! Los años principios de los 2000 incluso, casi Pero sobre todo en los 90, tío, de mi época, de cuando yo iba a los recreativos a jugar En fin, que me ha llegado la key por correo, ¿vale? Y quiero probarlo Me parece que el juego ya tiene sus añitos, creo que tiene 3 añitos más o menos ya publicado en Steam ¿No hay más modos? ¿Extras? Espera, que está muy alto, tío Espera ¿Cuál es la música? Low Vale Está demasiado alto, tío, me está quedando sordísimo Eh... ¡Uh, español! ¡Vamos! Y un español Persona Star Me encanta Lenguaje, inglés, español Ya está Eh... Cerrar juego, nada ¡Buah, tiene un montón de modos, tío! Se ve muy divertido, un jugador Tiene cooperativo, lo cual mola bastante ¿Cómo jugar? Bueno, si es un beat'n'up de los que yo conozco Esta es tu barra de energía Y aquí... ¡Ey! Me he equivocado A ver, ¿esta quién es? Chun-Li Monocal Ricardo Norris ¿Tiene alguna diferencia? Tiene una bandita arriba a la izquierda Pero no sé muy bien qué significará esto Vamos con Gal, tío, que está buenísima Eh... Rojo o azul Madre mía, tío, parece tifa, loco ¡Mire, mire, mire cómo le botan las... Eh... Perdón, eh A meter terceros Asalto 1 Entre llamas Primera fase, querrán decir, ¿no? ¡Rápido! ¡No los dejes escapar! ¡Mátenlos a todos! No hablan así, pero bueno ¡Hostia! Es un beat'n'up de la vieja escuela, eh De los duros ¡Woohoo! A ver, estoy un poco flipando de cómo le botan las... ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelotudo? ¡Dios mío! ¿Cómo recojo eso? Es un beat'n'up de la vieja escuela, tío Me encanta Coño, ¿cuántas ratas? ¡Woohoo! Es muy bonito de ver el videojuego en todos los aspectos Me encanta el aspecto retro que tiene ¡Uy, va! ¿Eso cómo lo hago? Ah, vale Hago el ese en el aire Lo que por ahora no veo es que utilice ningún otro tipo de teclas Utilizo simplemente X B Y la A para saltar y poco más ¿Qué es eso? ¡Uy, va! Estoy rotísimo Madre mía, estoy super broken No necesito otro botón, eh El triángulo creo que no vale para nada ¡Lul! ¡Qué círculo me quita vida! Me quito vida a mí mismo Utilizando el círculo O sea, el B Este es el mando de la Xbox Me quito vida a mí mismo, tío ¡Ustedes dos! ¡Cubran esta salida! Está flipando la rata ¡Pum, en la boquita! ¿Eso lo puedes romper? Lo puedes romper Filcher ¿Se puede hacer así? ¡Uy, he fallado! A ver, cochino Tome dos yes ¡Yuhuu! Por cierto, para los que no sepáis Que es un beat and up Es esto, básicamente Avanzar y reventar cabezas ¿Vale? Estos juegos eran muy... ¡Dios! Eran muy famosos en la época, tío En los años 2000 Y sobre todo finales de los 90 Bueno, los 90 en general Yo jugué muchísimos juegos de este estilo Pero muchísimos, tío ¡Alto! Tú no deberías estar aquí Pero madre mía ¿Por qué son tan pechugonas? Y tan exuberantes Y tan voluptuosas Parece que finalmente te daré tu castigo Maldita ingrata Prepárate para morir A ver, Tracy, hija Levanta, levanta Que te lo explico Mira aquí, Tracy Que te lo explico ¿Me vas a dejar pegarte? Al menos un poquito ¡A por ello, chicos! Me falta aquí como un ataque especial O algo, ¿eh? Porque ciertamente no me quiero quitar vida Bueno, se lo estoy explicando A la Tracy, ¿no? Madre mía, Tracy ¿Cómo te estoy poniendo? Ahí va ¿Cómo te estoy poniendo? No la veo Desde luego Lo mejor del juego Bueno Está muy divertido, ¿vale? Pero hay cosas muy bonitas De ver Hostia, vaya bofetón Me ha metido la Tracy Ven aquí Perra ingrata Hay un timer arriba Vale, estoy poniendo hasta arriba Lo que estoy muy jodido de vida yo, ¿eh? Voy a combiarle Voy a combiarle Demostración ¿Cómo que demostración? Ah, vale Escena, ¿no? Atrás Si te acercas Juro que la mataré ¿Está muerta? ¿Se la ha cargado? A él me raya un poco Que me doyé en esta forma O sea que se van Se alejan un montón, tío Vale, fuera aquí Vale, aquí General Tigar ¡Madre! Lo he puesto hasta arriba Es muy satisfactorio, ¿eh? Los golpes Oh, me han cortado el combo Comidita, comidita Cógelas Vale, fase superada Resultados Enemigos vencidos Explotados Enemigos explotados Bonus extra como máximo Vámonos No he perdido ni una vida Soy buenísimo ¿Es lo mejor que tienes? ¿Qué? ¿Está desnuda esa muchacha? Ahora dime ¿Dónde está tu líder? No seas en lo que te estás metiendo Ya enviamos emisarios al este Él sabrá lo que hicieron aquí Y los aplastará a todos Así que al este, ¿eh? Tú Solo has tenido suerte Con tus trucos cobardes Cualquiera de nosotros Podría acabar contigo Solo eres otra simple chica No tienes la menor No sé qué Piensa lo que quieras Esta simple chica Le va a patear el trasero A tu dorado líder también En fin Está guay Fase 2 Bueno, asalto 2 Ciudad destrozada A ver, Chun-Li, cariño ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Ey, ey, ey ¿Qué ha pasado? ¿Y ese sprint? He pegado un sprint ahí de repente Que no sé muy bien cómo lo he hecho Ah, vale, vale Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Si hago doble hacia la derecha Un tío en moto Eh, vamos a ver Que se están pasando Eh, bueno, ya basta, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Se están pasando un poquito Porque son animales Todos los enemigos Un cerdo Un lobo Una rata Uh, lo he reventado ¿Han salido los huesos? Joder, tío Odio que me carguen Y me hagan eso, tío Quizá debería jugar con el pad No tanto Joder Tío, dame Tío, déjame respirar Loco Déjame respirar Es que me vienen por todas partes Vale que estoy rotísimo O rotísima Pero si te rodean Por todos los lados Joder Tengo un copo de 50, tú ¿Ya? Vale Es que me han rodeado por todos lados Que si un gordo cargando con la panza Que si el otro con la moto Madre de Jesucristo ¿Tú quién eres, capullo? ¡Uh! ¿Y eso cómo lo he hecho? ¿Qué? Electricat Electricat ¿Electroquiri? Ah, no Toma Falta de eso Que os vais a hacer daño Eh, me flipa un poco Que la Eh, la La boss Del nivel anterior Ahora es un enemigo común Mírala Reciclando enemigos Pero vamos De puta madre Vale Está pasando Reciclando Reciclando enemigos Chavales Igual deberían dejarme un poquito de vida ¿No? O no debería haber tantos enemigos Un pequeño respiro Estaría bien Vale, explotado Estoy rotísimo No sé por qué me quejo Estoy fucking broken ¡Uy, va! Bison Cuidado ¿Puedo? ¿Me permites? Gracias Ah, que me Que voy a contrarreloj Porque voy a contrarreloj Ah, vale Simplemente le he podido dar un golpe ¿No? Bueno Buen combito Lo he metido ahí Dadme vida o algo Por favor Vale He reventado Le he pegado al otro Cuidado Es que El movimiento Tío Es tan tosco Que lo entiendo ¿No? Es como de recreativa Pero no estoy teniendo oportunidad De hacerle daño No estoy teniendo oportunidad De hacerle daño Porque cuando El tío Digamos que se calma Vaya combito Te he pegado Asqueroso Ah, puedo cortarle el golpe Creo ¿O no? Vale Me ha costado horrores Matar a este tío Me ha costado horrores Matar a este tío He perdido toda la vida Vida extra Gracias Dios Me ha costado infinito Matar a este cabronazo Asalto 3 El matadero Cochinos Lo bueno es que hay muchas opciones De recuperación Cuando te pegan Eso me gusta Ah, vale Que puedo hacer Así Vale Y me cambio de Eso me gusta ¿Qué coño es eso? ¿Moscas? ¿Por qué hay moscas? Qué pollo más raro, tío Bueno, podría no haber tanta gente Digo Ahí va Aguantan un cristo Ahora, ¿no? Dame esto Aguantan un cristo Los cabrones Madre mía Cómo estoy murfeando Mierda Por hablar Déjame respirar Por favor Me voy al hoyo Dios Qué difícil, tío La primera fase Es súper fácil Pero ahora no veas Lo que está costando Vale Quiero llegar al menos al boss Quizá un botoncito de cubrir Bueno, es que no vi el tutorial, macho A ver ¿Algún botón de hacer algo? Aquí no sé nada Aquí esto, esto, esto No No hay ningún botón de cubrir Espérate Ah, puedo engancharle ¿Se hago así? Ah, espérate Ahora me saldrá Ahora me saldrá Hay un botón para engancharle Si le das hacia arriba Vamos a ver, tío Vamos a ver, tío Vamos a ver, tío Ahora, reventados Uh También te digo También te digo, esta clase de juego es mucho mejor jugarla con colegas En cooperativo En cooperativo Tu hermano Tu amigo ¿Sabes? Te marcas un cooperativo en esta clase de juegos y muera muchísimo más Buah, yo de pequeño jugaba al de los Power Rangers Jugaba al de las Tortugas Ninjas Al de los Simpsons, tío Joder, que voy a apostar al de los Simpsons Está guapísimo el de los Simpsons, eh Te lo digo Estoy muerto Me ha enganchado por la cara Y me ha reventado contra el suelo Así de gratis Está muy complicado, tío ¿Podremos volver a empezar aquí? Se suma una moneda por cada 800 puntos al perder en normal Vale, ¿y qué me dan? ¿Eso es lo mejor que tienes? Que sí, que sí Yo quiero continuar Yo quiero seguir Vale, tengo mis dos vidas Ah, y puedo volver a empezar aquí Me gusta ¿Qué pasa? Te estoy pegando Vale, es que Los bichos estos Cuando le estás reventando y se levantan Meten electricidad Venid aquí Venid a por mí Venga, Tiffany Hemos reventado a Tiffany Es un poco gore, ¿no? Eso de reventarles en huesos Como si fuese Mortal Kombat ¿Qué está pasando, tío? Muere, perro Tío, ¿quieres morir? Venga, fuera aquí Hay que ser más ágil con el movimiento Eso es lo que me está fallando Ahora, ahora, ahora Estoy pillando el truquillo Ah, lo he fallado Comida Pero bueno, tío Que es esta locura No, he cogido lo que voy a sin querer Tío, no pueden venirme por ambos lados No puede ser Vale Ah, vale Perfecto Demostración Está el cuchillo Todavía El carnicero, ¿no? ¿Pero qué? Huele a cadáveres Joder, qué gore Coño El gato cuchillas Así que fuiste tú quien causó todo el alboroto Te haré picadillo, güey Toma Eso le ha dolido, ¿no? ¿Qué? 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 Voy a combito, chaval Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en su putísima vida, tío Ojara Hostias Aprovecha el bug Aprovecha el bug No, cuidado, cuidado Sal de ahí, sal de ahí Ay Oye, cuando quieras Vale, perfecto Perfecto, tío Buen diseño Buen diseño, colega Vale Vale Ay, Dios mío Vale Por favor Por qué tanquean tanto Te derrotaron, güey Es una moneda Vale Te rindes ya Me rindo ya Me rindo ya Has perdido Qué malo eres, güey Buenas A ver qué son las monedas Para que valen Seba Games Eh, un nuevo personaje Música de Gonzalo Varela No, no Pensé que es un personaje nuevo Fight and Rage Nuevo, nuevo ¿Qué es esto? Batalla Extras A ver qué son los extras Trajes de Gal ¿Qué? Trajes de Ricardo Trajes de Norris Personajes extra Complementos Consejos Salir A ver los trajes de Gal Lo original Madre de Dios Qué exageración Cómo le... ¿Sabes? El ánimo 400 dólares Personajes extras Nuevo Pugikat Ah, vale Podrás jugar con cada uno de los... Sí, cuando derrotas a X cantidad de ellos Lo desbloqueas, ¿no? Jugar con cada uno de los enemigos Incluso bosses, seguro ¿Esto qué es? Modo entrenamiento Puedo comprarlo Ah, mira Mostrar Gana cinturones mientras aprendes a dominar todas las habilidades y los más letales combos de cada uno de los protagonistas Consejos Culpa tu espalda Ah, no, cuida tu espalda No permitas que los enemigos te gorralen mientras atacas a los que vayan a por ti Emplea agarre si es necesario para lanzarlos Intentando siempre dejar a todos de un solo lado para cuidar tu espalda Es lo que he intentado realmente Pero es complicadísimo, tío Aquí hay más cosas Dificultad fácil Ostias Ostias, pues eso me viene bien a mí, ¿no? Me viene bien a mí jugar en fácil ¿Qué es el modo batalla? Jugador versus máquina A ver Seleccion tu personaje Vamos a coger a este Uy, guapo el traje naranja A ver A patear culos Ah, vale Uno versus uno, ¿no? Mortal Kombat aquí De puta madre Perdona Vale, hay que combiar cuando está en el aire, ¿ves? Cuando el que está así Ahí le tienes que combiar Soy un puto, pero Soy un puto, pero Este tío mola Claro que winner Tetra Fatalities Madre mía Qué explicación, ¿no? Ey, ey Suelta, pelotudo Está muy roto esa habilidad, ¿eh? Está rotísima esta habilidad Le tiras al aire Pulsas el B Así que el B te consume vida Reintentar que a mi personaje rezar Hombre, habría estado bien un Fatality, ¿no? En plan arrancarle ahí los cuernos Clavárselos en los ojos No sé Habría estado guay, tío En fin, chicos Lo voy a dejar por aquí Porque me da pereza volver al modo arcade otra vez No me gusta que los enemigos sean tan tankies A partir de la segunda fase Tardan un montón en morir Y lo del gato me ha dejado un poco XD, ¿no? Porque quizá tenía que haber hecho alguna recuperación aérea O algo así Para escapar de las garras esas que me hacía Que no me dejaba moverme Pero en fin Un juego bastante divertido Creo que se disfrutaría infinitamente más En cooperativo Con un amigo Con tu hermano Tu novia Tu novio Tu primo Yo qué sé, tío En cooperativo puede estar muy bien De hecho Si no me equivoco Cooperativo de tres jugadores, ¿eh? Cooperativo de tres Eso tiene que estar súper... Quiero salir de ahí Vale Así que nada Lo podéis disfrutar Tenéis abajo Me parece que un enlace Tengo un enlace De... No, este no tengo Iba a decir un enlace de afiliado Pero no Nada Lo tenéis en Steam, ¿vale? No sé cuánto vale No sé si son diez pagos o algo así Te puede dar muchas horas Con algún amigo puede estar muy bien Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.